¡Muere! ¿Ah? ¿No puede ser? La última semana en el Gran Rex de los 101 Dálmatas. ¡Imperdible! Una realización de Félix Marín y Asociados. Si todavía no la viste, ¡te esperamos! ¡Los trampas posibilizan al enemigo! ¡Extremodinos! ¡Fueltino! ¡Enemigo congelado! ¡Sumate a las aventuras de nuestros prehistóricos amigos! ¡Sábados y domingos a las 7! ¡Acá, en Magic Kids! Ya salió la nueva revista Hora Libre. Con juegos de ingenio súper entretenidos. Espectaculares páginas para colorear. Mucha diversión. Y unos lápices de colores de regalo para llenar de magia la revista. ¡No te la pierdas! ¡Búscala ya en los kioscos! Goku. Cuenta con toda la energía del universo para enfrentar a los más temibles adversarios. Dragon Ball Z. Lucha con valor junto a tus héroes favoritos. Todos los días a las 19.30. Disfruta las mejores aventuras acá, en Magic Kids. ¿Qué es? Salieron los sabores mágicos de la gaseosa Magic. Tomate la más rica golosina. Lima limón, naranja, cola, mandarina, cola roja. La gaseosa a tu medida. Ediciones Coligüe te acerca la única línea cuentacuentos. Llama al 0600-111-6783 y divertite con las mejores historias. Acordate, 0600-111-6783. Regresamos con Dragon Ball Z. Clara. Trap. Trap.